...este procedimiento. Yo, desconociendo el procedimiento que existía para desvincular funcionarios, cité un día, entiendo que fue a fines de marzo, fue antes del 31 de marzo en todo caso, tanto a Cristian Nealieri como a Hugo Barrientos para decirle que el deseo de este gobernador era que no siguieran trabajando en la gobernación y que podían hacer uso de todos sus feriados legales. Al día siguiente, exactamente al día siguiente, recibí un instructivo del Ministerio de la Subsecretaría del Interior donde se me indicaba que el procedimiento no era ese, sino que yo tenía que informar, yo tenía que solicitar la desvinculación a la Subsecretaría y si accedían a la desvinculación se hacía todo el proceso administrativo y ellos le comunicaban a los funcionarios que no, si se desvinculaban o no. En ese mismo acto los llamé a los dos para decirles que yo había cometido un error por ignorancia porque no conocía el procedimiento, de tal manera que ellos podían seguir trabajando.